Señor, te adoramos Dios, te adoramos Dios, digno eres Señor, gloria, gloria a ti Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Y el pueblo de Dios dice, amén, lo creemos, santo, aleluya, gloria a Dios, aleluya, santo, 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 yo te invito a que estés de pie, bendito sea Dios, le damos la bienvenida, le damos la bienvenida a aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, y te seguimos invitando a que venga, ven. Ven y gózate con nosotros aquí en nuestra casa, esta casa es tu casa. Y la palabra de Dios dice en Colosenses 1, 15. Y la palabra de Dios dice en Colosenses 1, 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él. El Espíritu es la imagen del Dios invisible, el primer nacido sobre toda creación. Por en Él, todas las cosas fueron creadas, las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sea tronos, o poderes, o reyes, o autoridades. Todas las cosas han sido creadas por Él y por Él. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas se mantienen. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y Él es el presidente del cuerpo de la iglesia, Él es el comienzo y el primer nacido de entre los muertos, para que en todo lo que pueda tener la supremacía. Porque Dios fue contento de tener toda su lluvia en Él, y por Él, para reconciliarse a Él mismo todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas. Y Él nos creó para que nosotros le adoráramos. Él nos creó para que nosotros le sirviéramos. Él nos creó para que nosotros le dieramos toda la gloria, la honra, el honor y la alabanza a Él. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque todas las cosas fueron creadas por Ti y para Ti. Gracias, Señor, por Tu casa, casa de oración. Gracias por cada uno de Tus hijos que en esta mañana se encuentran aquí. Gracias por todas Tus hijos que están presentes aquí hoy. Señor, como dice Tu Palabra, que nos congreguemos. Y hemos venido a exaltar y glorificar Tu nombre. Hemos venido a elevar alabanzas todos juntos delante de Ti. Pidiéndote, Señor, que Tú la recibas con gran dolor delante del trono de Tu gracia. Te invitamos, Espíritu Santo, que te pases en medio nuestro. Que te pases en medio de Tu pueblo, de Tu iglesia. Señor, que Tú sanes, que Tú restaures, que Tú fortalezcas. Y que Tu poder se ha perfeccionado en nuestras vidas, oh Dios. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Y por esa sangre que fue derramada en aquella cruz para salvación de nuestros pecados. Señor. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado. Este peso cayó sobre Él. Al fin el suspiró, el cielo lo ignoró. El Hijo descendió en tinieblas La guerra en el Seor, la muerte derrotó El infierno fue al fin vencido La tierra redumbó, la tierra elgitó Tu amor perfecto siempre le será El rey el justito, la muerte derrotó Ganando la victoria Por siempre es la gloria de Él Por siempre es salvado, Él Por siempre es digno Vivo está, vivo está La luz entristeció, el sol se apagó Cayó el Salvador del mundo Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó El peso del pecado sobre Él Oh sí Señor, tú llevaste todos nuestros pecados Oh sí Señor, soberano Dios Al fin Jesús venó El cielo lo ignoró El Hijo descendió en tinieblas La guerra en el Seor, la muerte derrotó El infierno fue al fin vencido El infierno fue al fin vencido La tierra triunfó, la tierra elgitó Tu amor perfecto siempre le será El rey el justito, la muerte derrotó La muerte derrotó Ganando la victoria Por siempre es la gloria de Él Por siempre es salvado de Él Por siempre es el finito Vivo está, vivo está Vivo está ¡Vivo está, vivo 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 está, Amén. 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 Canto aleluya, canto aleluya. Dile canto aleluya. Oh, el cordero que venció. Cantó aleluya. Cantó aleluya. Cantó aleluya. El cordero ya venció. Cantó aleluya. Cantó aleluya. Cantó aleluya. El cordero ya venció, cantó aleluya, cantó aleluya, cantó aleluya, el cordero ya venció. Por siempre la gloria es, por siempre el raltado es, por siempre el tinto vivo está, vivo está. Por siempre el raltado es, por siempre el tinto vivo está, vivo está. Canto aleluya, we sing aleluya, we sing aleluya. La gloria es, por siempre el raltado es, por siempre el raltado es, por siempre el raltado es. We sing aleluya, we sing aleluya, we sing aleluya, the Lamb is overcome. Forever He is glorified, forever He is lifted high, forever He is risen. He is alive. He is alive. He is alive. We sing aleluya, we sing aleluya, we sing aleluya, we sing aleluya. Oh, Señor, we sing aleluya, we sing aleluya, cantó 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 Gracias porque tú eres nuestro sanador Tú eres nuestro sanador, nuestro sustentador Por eso creemos en ti, oh Dios Creemos que tú eres real, Señor Que tú eres verdadero Que tú eres fiel y justo Por eso seguimos cantándote a ti, oh Dios de los cielos Porque sabemos que tú venciste a la muerte Y tú nos has dado la victoria Y a través de esa victoria que estamos firmes Adóralo, adóralo, adóralo Que Él vive, Él vive, Él vive Que Él vive y reina, aleluya Él nos cuida, nos guarda, oh Dios Me cuidas y me guardas Tormentas tú las calmas Caminas de mi lado Y sanas mi enfermedad Confío en ti Confío en ti Creo en ti Tú me sanas Creo en ti Y eso me bastará Creo en ti Creo en ti Mi porción Creo en ti Tú eres suficiente en mí Tú eres mi sanador Tú me 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 sanador I believe you're more than enough for me, Jesus, you're all I need. You hold my every moment, you hold my rising sea. You walk with me through fire and heal my deceit. I trust in you, I trust in you. I believe you're my healer. I believe you are all I need. I believe you're my portion. I believe you're all that enough for me, Jesus, you're all I need. O diga, creo en ti, tú me sanas. Creo en ti, tú me sanas. Creo en ti y eso me bastará. Creo en ti, mi porción. Creo en ti, tú eres suficiente en mí. Tú eres mi sanador. Vamos a hacerle, Señor, nada es imposible para ti, oh Dios. Nada es imposible para ti. Si tú lo crees, dice el Señor. Nada es imposible. Y le diga el Señor. Nada es imposible para ti, tú eres mi sanador. Nada es imposible para ti, tú eres mi sanador. Creo en ti, oh Dios. Creo en ti. Creo en ti. Tú me sanas. Creo en ti. Y eso me bastará. Creo en ti. Y eso me bastará. Dios, creo en ti, tú eres suficiente en mí, tú eres mi sanador. En esta mañana tú estás en este lugar y tú le crees al Señor. Yo te pido que tú levantes tu mano y le digas, Señor, no hay nada imposible para ti. And you believe in the Lord, I want you to raise your hand and say, there is nothing impossible for you. Say, Lord, I know that there's nothing that's impossible for you. Although my eyes cannot see it, I know that everything is possible for you. Anything and everything is possible for you. Tu palabra dice que creamos en ti. Que creamos en tu palabra, que creamos en tu poder. Nada nos bastará, Señor, más que creer en ti. Tú eres nuestra porción. Tú eres suficiente para cada uno de nosotros, oh Dios. Por eso te adoramos, Señor. Oh, adoramos tu nombre. Tú eres nuestro sanador. Tú eres el que sana. Tú eres el que levanta. Tú eres el que nos sostiene. Señor, sabemos que tú cada día nos cubres con tu presencia. Tú nos cubres con tu presencia. Dale con tu palma, ayúdanos con tu palma. ¡Aleluya! ¡Vengo, vengo! En tu presencia danzamos libre. Cúbrenos con tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo. Pues somos hijos del gran yo soy. Oh, oh Dios, siempre con nosotros. Susurrando restauración. Hace nuestros de tu morada. Tú, yo, somos tu iglesia clama. Abre los cielos con poder. Enaltecido del Dios. Rompe tinieblas, pilla en gloria. Gloria a sus hijos del gran yo. Abre los cielos con poder. Enaltecido del Dios. Rompe tinieblas, pilla en gloria. Oh, oh 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 oh. Oh, oh 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 oh. Oh, oh oh oh. Cúbrenos con tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran Dios Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Hace nuestro ser tu morada Tuyo Oigan, gracias Que se aclama hoy Ábre los celos Con poder Ven al tecido Eres Dios Rompe sin niebla Frilla en gloria Que se aclama hoy Ábre los celos Con poder Ven al tecido Eres Dios Rompe sin niebla Frilla en gloria Oh 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 profundo, pues somos hijos del gran Dios oh Dios siempre con nosotros susurrando restauración hace nuestro ser tu morada tuyo en mi cama abre los cielos con poder en alcesino de Dios con fe y en la sigla gloria a la iglesia que ama abre los cielos con poder en alcesino de Dios con fe y en la sigla gloria a la iglesia que ama abre los cielos con poder en alcesino de Dios con fe y en la sigla gloria a la iglesia que ama Con fuerza, con fuerza, que lo oigan allá Dile tus gracias Que te aclama hoy, abre los celos con poder Llena el vencido, eres Dios Con ser sin tierra, fría y gloria Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Por siempre rey Sobre la creación Tú eres rey Oh, dile Tú eres rey De mi vida Aleluya Tú eres rey De reyes La tierra canta Oh, sí, Señor El cielo adora Y todos gritando Tú eres rey De mi vida Aleluya Oh, aleluya Aleluya Si le vas a dar ese aplauso Dárselo fuerte Dárselo fuerte Porque Él es merecedor Él es merecedor Oh, aleluya Oh, aleluya Cuando tú clamas Dice que se abren los cielos Y desde los cielos Escuchen a voz celestial Que es el cada día Que te susurra al oído El que te dice Yo estoy contigo El que te dice No desmayes Porque yo soy tu Dios El que te dice Que aunque pases por el fuego No te vas a quemar Aunque pases por el río No te ahogarás Aunque estés pasando Con lo que estés pasando Despite what you're going through Right now Él dice que Él está con nosotros Él reminds you That He will never Leave you or forsake Poderosos gigantes He is with you Like a powerful child Guardándonos cada día Guarding your life Day in and day Para que no respalemos Sino que andemos Juntamente con Él But that you can walk With Him Por eso yo te pido En esta noche Mañana Que le digas Señor Sigue hablando A mi vida Abre mi oído espiritual Para yo poder oír Esa voz celestial Que viene de ti Y andar en tu caminar Y andar en tu voluntad Señor Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta Que el cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido Unido las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar El Padre alegre está Al ver la novia unirse a adorar La tierra canta La tierra canta El cielo adora El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Ángeles que unen Ángeles que unen hoy Cantamos a una sola voz Canto Canto Ángeles que unen hoy Cantamos a una sola voz Canto 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 Ángeles que unen hoy Cantamos a una sola voz Canto Canto Ángeles que unen hoy Cantamos a una sola voz Canto 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 La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Oh 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 Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono 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 Y te pide alabanza Y te pide alabanza Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Hoy perfumamos tu trono, Señor, decide mi alabanza, yo levanto mis manos a ti, al creador de mi vida, a mi buen pastor, a mi rey, Señor, tú eres rey. Dile, Señor, tú eres rey, tú eres el rey, tú eres el rey de mi vida, Señor, Jesús, tú eres que gobierna mi vida, Señor, Jehová. Hoy caminamos delante de ti, Señor, recibe nuestra alabanza con gran dolor delante de ti, que tú la hayas recibido con gran dolor delante del trono de tu gracia, Señor. Señor, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús, gracias porque podemos entrar al trono de tu gracia confiadamente, gracias, Señor, Jesús, gracias porque podemos adorarte con libertad. Podemos decirte, santo, 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 eres tú, Dios, y podemos declarar tu hermosa y decir, hermosa. Tú eres santo, aleluya. Tú eres el Dios, tú eres el Señor. Tú has puesto cántico nuevo en nuestro ser. Tú has puesto cántico nuevo en nuestra alma, Señor, Jesús. Gracias Cordero Gracias Señor Jesús Aleluya Adoramos tu nombre Queremos adorarte Señor Jesús Queremos adorarte Señor Y praise your name Jesus Amen, Aleluya Gracias Señor Aleluya, que bueno es nuestro Dios Que bueno es estar en tu presencia Aleluya 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 Aleluya, Aleluya Y yo quiero hacer algo que hace tiempo no hago I'm going to do something that I haven't done in a while to me No se asusten No get scared Aleluya Pero yo quiero que den un grito de júbilo al conteo de tres Pero vamos a hacerlo para que aquellos que nos están escuchando y viendo Se unan a nosotros también Will want to come and join us in person Amen Amen, estamos listos Guys ready A la una A las dos Y a las tres Aleluya 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 Anso, Anso Y el pueblo de Israel Cuando el Señor le dijo que gritaran Los muros se cayeron Imagina, yo creo que ellos no gritaron así ¿Cómo ellos gritaron? How do you think the people that walked around the walls of Jericho shouted Con fuerza, creyendo, verdad They walked around Creyendo que el Señor les dijo Cristen ahora y ellos gritaron They shouted with joy and believing That what they were going to do was going to work Y no es que en el grito sea el poder El poder está en Dios Amén En el nuestro Señor Pero vamos al conteo de tres Pero vamos al conteo de tres Fuerte Hasta los niños quiero escuchar Vela, te quiero escuchar On the count of three Even the kids Una Dos Y tres ¡Ato, Santo, Santo, Santo de la vida! ¡Ato, Santo, Santo, Santo! ¡Ato, Santo, Santo, Santo! ¡Ato, Santo, Santo, Santo! Bueno, tú no sabes cuántos muros se han caído en esta mañana Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús Gracias por tu presencia Gracias por tu amor Gracias por esta congregación preciosa Señor, y seguimos adorando delante del trono de tu gracia Y te traemos nuestro tiempo y nuestras ofrendas ante ti Pidiendo que tú las bendigas, las santifiques y las multipliques Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús Y Proverbios 3.9 dice Honor the Lord with your wealth And with the firstfruits of all your cross Señor, y Señor Señor Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Dios le bendiga le damos la bienvenida a todos en este día a los que están aquí a los que nos están viendo y escuchando a través de las redes antes de ir a la palabra yo quisiera orar por sanidad si usted está enfermo o está luchando con una enfermedad si usted está padeciendo de dolor en estos momentos tanto los que están aquí como los que nos están viendo o escuchando whether you're here or listening or watching yo no le voy a pedir que crea I'm not going to ask you to believe si usted cree tiene ventaja you have an advantage if you believe pero vamos a orar porque el poder de Dios y mi fe va a hacer que usted se sane because the power of God in my faith will result in your healing amén así que crea o no crea whether you believe or not usted puede ser sanado hoy you can be healed today amén amén si usted está luchando con una enfermedad o tiene un dolor en estos momentos yo quiero que usted se ponga la mano donde sea si es aquí si es un órgano interno pues se la pone por aquí si es en la pierna se la pone por acá amén vamos a orar porque va a haber sanidad Padre en el nombre de Jesús ese nombre que tú has dicho que es sobre todo nombre en ese nombre que venimos ante ti creyendo que esta sanidad está siendo hecha está sanando ahora mismo en este lugar hay dolores que están desapareciendo enfermedades se están yendo no solamente aquí en este lugar pero aún personas que nos están viendo y escuchando en el nombre de Jesús sé sano amén amén nosotros a veces complicamos mucho las cosas no sometimes we make things overly complicated don't we o te sanas o te sanas are you healed or are you healed amén así que esto es esto es obligado aquí it's the way it goes amén yo le invito a buscar en la palabra en el libro de Génesis I invite you to go into the word if you would into Génesis capítulo 12 chapter 12 Génesis 12 Génesis chapter 12 ok voy a buscar el mensaje de hoy no el de la semana pasada ustedes no van a querer escucharlo otra vez el de la semana pasada vamos a ver los versos 10 al 13 we're going to read verses 10 to 13 this morning into chapter 12 Génesis 12 primer libro de la Biblia Génesis the very first book of the Bible vamos a leer esos versículos aunque vamos a estar hablando de otros también pero ahí mismo we're going to read those verses although we will be referencing others as well le damos la bienvenida de las vacaciones a Edwin, a Abby, a Bella we want to welcome Edwin and Abby and Bella back from vacation y Verónica del castigo and me apparently from punishment el mejor castigo había pasado en mi vida you know you miss us ok Génesis 12 Génesis 12 ok verso 10 dice así beginning in verse 10 it reads as follows hubo entonces hambre en la tierra y después descendió Abraham a Egipto para vivir allí porque era mucho el hambre en la tierra y aconteció que cuando estaba próximo a entrar en Egipto dijo a Sarai su mujer sé que eres mujer de hermoso aspecto en cuanto te vean los egipcios dirán es su mujer entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida di pues que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya así gracias a ti salvaré mi vida ahora 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 hay una fama en la tierra y Abraham went down a Egipto para vivir para vivir para vivir para vivir porque la fama era muy severa as he was about to enter Egypt he said to his wife I know I know what a beautiful woman you are and when the Egyptians see you they will say this is his wife then they will kill me and let you live say you are my sister so that I will be treated well for your sake and my life will be spared because of you tu palabra es espíritu y es vida your word is spirit and life y nosotros la enviamos en el nombre de Jesús Father and we send it in the name of Jesus y para la gloria de tu nombre for the glory of your name amén algunos le llaman autopreservación some call it self-preservation otros le llaman protección others call it protection desde que el hombre y la mujer existe ha existido la mentira ha sido parte de todos nosotros y eso nos incluye a ti y a mí todos nosotros hemos mentido en el pasado mentimos en el presente y mentiremos en el futuro recordemos que la mentira no solo es cambiar o negar los hechos reales let's not forget that lying doesn't mean to change the current events or the realities of what happened pero también exagerarlos o minimizarlos o añadirle o quitarle algunas cosas but it also means to when you exaggerate minimize add on to or even omit information nadie puede decir nadie puede decir que nunca mentido porque estamos mintiendo la Biblia dice que el que dice que no peca es mentiroso y la verdad no está en él the Bible the Bible says that those who claim that do not sin is a sinner and the truth is not in him or her ¿cree que no? do you believe that? todavía hay una gran cantidad de personas que dice que no pecan there's a lot of people that claim that they never sin mi papá nos decía que el papá no pegaba my father used to believe that the Pope never sin y él lo creía ¿no? and he believed it wholeheartedly cuando la persona usa frases como esta es la pura verdad when people say phrases like this is the pure and honest unadulterated truth está tratando de reafirmar los hechos como 100% fidedignos they are trying to reaffirm the events as they happened or as 100% true se supone que la verdad no haya que reafirmarla you shouldn't have to reaffirm truth es o no verdad it is either true or not la vieja leyenda de que George Washington el primer presidente de los Estados Unidos nunca dijo una mentira fue una mentira de quien la inventó y sigue siendo una mentira de quien la repite the old legend that George Washington our first president United States never spoke a lie was a lie of the person who invented it and continues to be a lie for those who repeat it sea Dios verdad dice o veraz y todo hombre mentiroso dicen Romanos 3 4 los psicólogos dicen que la persona miente para protegerse otros dicen que es un modo de preservación others claim it is a mode of self preservation y preservación como dicen en el lenguaje marítimo para mantenerse a flote otros usan la mentira para quedar bien others say lies in order to be well in front of others y quizás otros las usan para proteger a otros del dolor to save face or even to protect somebody else from pain los padres la hemos usado con nuestros hijos we parents have used lies with our children ok si no pregunte donde está Santa Claus if not ask them where Santa Claus is y los hijos ni se diga and children will have lied to their parents no tienen que ir a la escuela para aprenderlo they don't have to go to school to learn how to do that los esposos y las esposas la usan a pesar de que afecta el matrimonio y el hogar y se usa en los sitios donde se penaliza como las cortes y donde se enfatiza como en las iglesias ahora usted cree que no pero es muy común en las iglesias cuando te preguntan cómo está si la persona dice bien cuando en realidad no lo está eso es una mentira pero tampoco es bueno estar quejándonos con cada hermano el pastor el pastor de la iglesia de Texas él contaba una historia muy conocida muy curiosa pastor Jack Graham de la iglesia le trajo le trajo un postre y él se lo llevaron para la casa y cuando probaron el postre el postre estaba no solo malo estaba horrible al otro domingo al otro domingo se encontró con la hermana que le trajo el postre y él estaba hablando trayendo unos estudios sobre la importancia de hablar siempre la verdad y él la miró y le dijo ni un solo día duró y entonces la hermana le dice que bueno porque le voy a traer otro hay que hablar la verdad una de las cosas más maravillosas que tiene la Biblia es que presenta a los hombres y las mujeres de Dios en su lado bueno presenta sus cualidades como Dios los usó con poder pero también presenta las áreas que no fueron buenas inclusive algunas vergonzosas y Abraham es uno de estos ejemplos Abraham fue uno de los grandes hombres de Dios que nos presenta la Biblia fue reclamado como patriarca por los judíos por los musulmanes y por nosotros los creyentes como el padre de la fe Dios lo sacó de una familia y un pueblo idólatra entró en una relación con Dios como hablamos donde le creyó a Dios y su fe le hizo heredero de la promesa de Dios esa promesa que no solamente se cumplió en su vida al Dios darle descendencia pero también se cumplió en el Salvador Jesucristo nuestro Salvador Hemos mencionado que en Galatas 3 explica que de la misma que de la misma forma que Abraham creyó a Dios su fe fue contada por justicia así mismo nosotros cuando creemos nuestra fe nos justifica delante de Dios y por supuesto la fe está basada en lo que Jesucristo hizo en la cruz ahora en estos momentos se encuentra Abraham para entrar a Egipto con su familia y se acordó que su esposa Sarai era muy hermosa cuántas mujeres aquí son hermosas como Sarai ya yo me imaginé las respuestas me imaginé quién iba a contestar ok son todas mis hermanas lindas en Cristo Jesús Mujer le dijo Abraham a Sarai eres de hermoso aspecto Abraham turned to his wife and said I know what a beautiful woman you are y me imagino que Sarai diría gracias pero dime algo que no sepa no es eso le dijo Abraham es que van a pensar que eres mi esposa y me van a matar para dejarte a ti con vida Sarai entonces le dijo pero para eso está el seguro de vida esto último no lo dijo Sarai ahora escucha el plan de Abraham di que eres mi hermana para que me vaya bien o sea para que no me maten yo no creo que Abraham estaba pensando mucho en la familia Abraham el gran hombre de Dios Abraham Abraham the great man de Dios que es eso le estás diciendo a Sarai que mienta de donde sale la mentira quien fue la primera persona que mintió bueno la Biblia lo enseña muy bien en el libro de Génesis capítulo 3 y de los versos 1 al 4 explica que Satanás usó la serpiente y comenzó a hablar de la mujer ahora escucha escucha las palabras que usó Satanás now listen closely to the words that Satan used con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto did God really say you must not eat from any tree in the garden que pasó aquí what happened here eso no fue lo que Dios le dijo that's not what God said ahí está la primera mentira there's the first lie la mentira entonces tuvo su origen en el mismo Satanás más adelante Jesús dijo que Satanás es mentiroso y padre de toda mentira más adelante we see that Jesus says that Satan is a liar and he's a father of lies quien originó la mentira fue Satanás cuando mentimos estamos respaldando a las tinieblas a Satanás mismo cuando we lie we are backing up the darkness and Satan himself la mujer entonces le corrige usando la verdad so the woman corrects him using the truth y fue lo que Dios le dijo en el verso 2 and it was what God said what she said in verse 2 del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis Satanás de inmediato le contestó mintiendo nuevamente no moriréis Satan of course answered lying you will certainly not die recuerden Dios le dijo la verdad morirán Satanás entonces ahora le dice no morirán God told him you will die if you touch the tree and Satan turns around and says you won't die ahora yo creo que conocemos el resto de la historia por eso estamos aquí el hombre y la mujer comieron del árbol prohibido y desobedecieron a Dios y esa naturaleza de pecado que nos explica en el libro de Romanos pasó a toda la humanidad todos pecamos y quedamos destituidos de la gloria de Dios una de las cosas que podemos ver en este hombre llamado Abraham es precisamente yo le llamo la humanidad a pesar de haber sido un pionero en la fe se atrevió a creerle a Dios no mirando su vejez ni la de su esposa que era estéril sino porque Dios lo dijo yo le creo esa fue la actitud de Abraham Abraham fue tan humano como cualquiera de nosotros todos dice la Biblia que nacimos en pecado y aún estando en Cristo tenemos la capacidad de pecar y lo hacemos ahora no es el deseo de Dios que lo hagamos dice la Biblia no agradará mi alma pero lamentablemente lo hacemos de donde sale la mentira la mentira sale de adentro el Señor dijo que sale del corazón que en el corazón dijo Jesús es donde se producen los adulterios las fornicaciones y los malos pensamientos y ciertamente el pecado va a buscar la forma de salir conocimos el caso de una madre que tenía un hijo que desde pequeño se acostumbró a mentir y por más que ella le hablaba y le decía lo malo que era mentir el muchacho siempre estaba mintiendo estoy hablando de un caso real así que ella un día de coraje buscó unos ajíes picantes esos rojitos y se los untó por la boca al muchacho no recomendamos esto se podrá imaginar al muchacho se le hincharon los labios y yo creo que todavía los tiene hinchados y esto hace engaños el pecado no lo produce la boca el pecado sale del corazón la persona que no ha conocido a Cristo peca porque todavía está en tinieblas ahora el cristiano también peca la diferencia entre uno y el otro el apóstol Juan lo explicó y es cuando dijo que el que ha conocido a Cristo no practica el pecado no se deleita en el pecado de manera de manera que el creyente que peca cuando peca o miente lo que sea se siente mal se siente miserable o debe sentirse miserable para el que no ha conocido a Cristo pecar más pecar menos no hay diferencia otra cosa que podemos aprender de la vida de Abraham es que Dios llama a pesar de nuestra condición entendiendo que Dios espera nuestro amor y nuestra dedicación para agradarle el propio Jesús enseñó que el sano no necesita sanarse sino el enfermo lo que quiere decir esto es que aquellos o aquellas que reconocen la necesidad de Dios es la misma que no querían reconocer los fariseos que no están buscando ser superman o superwoman Dios busca hombres mujeres jóvenes y niños que reconozcan su necesidad de Dios ahora Abraham mantuvo su plan entró a Egipto con el cuento de que Sarai era su hermana y lo trataron muy bien pero Abraham actuó en tinieblas cuando actuamos en tinieblas no prosperamos quizás quizás podemos tener un poquito de prosperidad pero a la larga no vamos a prosperar a lo mejor algunas cosas nos vayan bien por un tiempo pero como dice la frase todo sale a la luz los egipcios se volvieron loquitos con Sarai al punto que la llevaron donde el faraón algo que muchas veces no tomamos en cuenta es que cuando hacemos algo incorrecto o pecamos contra Dios no solamente afecta nuestra vida pero también a los que nos rodean y eso incluye a las personas que amamos el verso 17 de este capítulo 12 nos dice que Dios hirió al faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai mujer de Abraham ahora yo me pregunto como el faraón supo que fue por causa de Sarai y Abraham I almost want to find out how the pharaoh realized that it was because of Abraham and Sarai y sabe cuál es la respuesta y you know what the answer is bueno yo no la sé I don't know es que la biblia no lo dice the bible doesn't say ok lo único que la biblia dice es que el faraón llamó a Abraham y cuestionó lo que Abraham hizo en otras palabras de alguna forma el faraón entendió que aquellas plagas que habían venido sobre él y su familia eran consecuencia de la acción de Abraham y Sarai y luego como dicen en inglés le enseñó la puerta de salida y el faraón ordenó a su gente a que lo escoltaran a él y a toda su gente Abraham y a toda su gente por si acaso Abraham le daba un pensamiento de regresar el faraón dijo aquí no lo quiero cumplió Dios los propósitos que tenía con Abraham y la respuesta es sí a pesar de su humanidad cumple Dios sus propósitos con nosotros a pesar de nuestra humanidad y la respuesta sigue siendo sí a pesar de que nosotros somos los que cosechamos las consecuencias bueno o malo Dios tiene propósitos con tu vida y con mi vida pero necesitamos dejar de hacer las cosas que a él no le agradan necesitamos como hemos dicho cambiar nuestro camino abandonarlo y tornarnos a él no hay comunión de la luz con las tinieblas la Biblia dice que Dios es luz en él no hay tinieblas mientras más yo me acerque a la luz mis tinieblas van a ser redalguidas eso es bien sencillo ¿no? si tú tienes un cuarto y enciendes una luz mientras más luz tú pongas en ese cuarto menos tinieblas se va a encontrar porque simplemente no pueden estar juntos y Dios que es luz quiere que nos acerquemos a él para que entre otras cosas nuestras tinieblas puedan salir y desaparecer todos nosotros traemos tinieblas como parte de nuestro pasado pero podemos abandonarlas con la ayuda del Espíritu Santo la mentira en las formas que tenga y a veces viene en forma de engaño a veces viene en forma de disimulo no puede ser parte de nuestra vida necesitamos hablar la verdad andar con la verdad quien es perfecto nadie lo es pero podemos andar en la luz dice la Biblia como él es luz mientras más divinidad hay en mi vida menos humanidad vamos a encontrar por eso es que el humanismo es tan dañino porque el humanismo que se enseña en todos lados incluyendo las universidades básicamente es centralizarse en el hombre y sacar a Dios del centro de nosotros y precisamente Dios es lo contrario Dios quiere ser el centro de nosotros y ir sacando la humanidad y el pecado de nuestras vidas podemos ser hombres y mujeres de Dios grandes y llenos de fe como lo fue Abraham pero es importante volvernos a él no solamente en una relación correcta con Dios en términos de reconciliarnos con Dios y estar en paz con Dios y esta es la salvación pero también cultivando una relación diaria con él Dios Dios no puede ser una relación de un domingo al otro domingo es como si yo te dijera ok yo te voy a dar un gran plato de comida hoy domingo pero mañana no puedes comer but you're not going to eat tomorrow ni martes ni miércoles ni jueves ni viernes ni sábado nor for the rest of the week el próximo plato va a ser el próximo domingo next time you will be fed will be next Sunday ¿cuántos aceptarían eso? how many of you would actually go for a deal like that ni los animales aceptan eso not even the animals would accept a deal like that dale comida a un perro una vez a la semana para que tú veas que no te va a mover el rabito necesitamos una relación diaria con Dios domingo, lunes, martes, miércoles cada mañana en la tarde, en la noche tú no tienes que orar 24 horas para que tengas una relación con Dios diaria nuestra naturaleza humana y la naturaleza de Dios se encuentran la pregunta es ¿quién gana? para efecto de este mensaje yo le llamo la humanidad y la divinidad como dijo Juan el Bautista es necesario que él crezca y yo me engue en la medida en que nosotros desarrollemos esa relación donde él va creciendo en nuestra vida y nuestra vida va disminuyendo él va teniendo cada vez más parte en mi vida él tiene más el decir que lo que yo pueda decir en esa medida voy a ir creciendo en el amor y en el conocimiento de él y la manifestación de Dios se va a ver en mi vida y los que me rodean y eso fue Abraham a pesar de que mintió has mentido tú alguna vez had mentido tú alguna vez has mentido tú alguna vez bueno yo quiero decirle que si usted ha mentido alguna vez todavía hay redención para las mentiras Dios perdona todos nuestros pecados La mentira no es de Dios La mentira es de las tinieblas Nosotros en mi casa nos reíamos y disfrutábamos mucho cuando mis hijas eran adolescentes Porque a ella le gustaba hacerle muchas sorpresas de cumpleaños a sus amigas Y usted sabe cómo funciona todo esto Que engañan a la persona Para darle la sorpresa Y le esconden y no saben que va a ser su cumpleaños Y las sacaban en el carro y le daban una vuelta mientras los demás venían y preparaban el lugar Y yo sé que esto es parte del fun que ellos tienen Pero nosotros les decimos, pero ¿sabes qué? Ustedes están moviendo las tinieblas Teniendo a esa persona en tinieblas Y para ellas ese era el fun Mantenerla en tinieblas To keep them in the dark Ay, la juventud Oramos Señor, en este día Nosotros rechazamos las tinieblas Rechazamos las tinieblas en nuestra vida En mi vida En mi familia En mi iglesia Rechazamos la mentira Porque sabemos que la mentira es de las tinieblas Y tú eres luz Y tú eres luz Nosotros queremos ser luz Y reflejar tu luz en nosotros Para que otros también puedan conocer Que pueden estar en luz En una relación contigo En una relación contigo, Jesús Ayúdanos a hablar la verdad Aunque nos cueste Y aunque nos duela Ayúdanos a hablar la verdad Como dice tu palabra Los unos con los otros En el nombre de Jesús Te damos gracias, Dios Amén 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 Que el Señor les bendiga Y esperamos estar pronto otra vez Conectados Amén Amén